Abre la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 30 Quiero hablarle el día de hoy de un favor inmerecido, dígalo conmigo un favor inmerecido Déjeme contarle que en los Estados Unidos de Norteamérica tienen por costumbre cumplirle el último deseo A las personas que son o han sido condenadas a muerte Una de estas personas se llamaba David Wayne Stalker y el día que le dijeron que tenía que morir Le preguntaron que quería y que deseaba el comer Como todo buen americano el pidió dos hamburguesas, papas fritas y un poco de helado Él fue ejecutado en 1997 Otra persona llamada Anthony Ray Wesley pidió papas fritas, pollo frito y unas rodajas de pan blanco Él fue ejecutado en 1996 La tercer persona se llamaba Jackie Black Era una mujer muy Southern, muy del sur Y ella al día de su muerte pidió frijoles, arroz, maíz dulce, galletas y una Coca-Cola El que tome Coca-Cola ciertamente morirá James Russell se llamó otro señor que estaba por ahí Y James Russell le voló la cabeza a todos Porque al día de su muerte cuando le preguntaron cuál era su último deseo Él pidió una manzana roja Amigos y hermanos El último deseo de nuestro Señor Jesucristo Es que todos vengamos al conocimiento de la verdad Para que seamos salvos en Él y por Él El día de hoy vamos a recordar un favor inmerecido La palabra del Señor en Juan capítulo 19 versículo 30 dice Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el Espíritu Oremos al Señor Padre Gracias por tu amor Gracias por todas las muestras que has tenido a lo largo de los años Con cada uno de nosotros Por la paciencia Por la misericordia Gracias por la vida eterna Gracias por el perdón de nuestros pecados Hoy nos unimos en el mismo sentir Para agradecer todo lo que has hecho Lo que haces y lo que harás En Cristo Jesús lo pedimos todo Y la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Desde una perspectiva humana Un hombre clavado en una cruz Parece no ser muy poderoso Ni mucho menos exitoso Y mucho menos estar en control de todas las cosas que le rodean Pero No obstante Al ver las apariencias Muchos quedaron engañados Jesús había llegado a la cruz del Calvario Porque fue su propósito Desde el día uno que nació en Belén La Biblia le llama El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Jesús a lo largo de su juventud Y a lo largo de su desarrollo Entendía que tenía una misión en especial Enviada de parte de Dios Con un propósito claro Y el propósito lo decimos Con mucha libertad hoy Para que todo aquel que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna La crucifixión amigos y hermanos Era el castigo máximo De los romanos Era un castigo tortuoso Y doloroso Se explica que las cruces Que se utilizaban No tienen la altura de los cruces Que nosotros tenemos hoy Parte de ello lo vemos En el libro de los salmos Cuando dice que los perros Lamieron sus heridas Y si usted calcula la altura de un perro Para estar al tamaño de una cruz Puede darle más o menos el dato De como una cruz era Era curioso que las personas Que morían crucificadas Eran las peores calificadas Por la sociedad Y aparte de eso Algunas tradiciones hablan de amarres Pero la Biblia habla de clavos Y esos clavos tenían un propósito Que todo el peso del crucificado Reposara en tres puntos nada más Cuando esa persona estaba Queriendo sostenerse en esos clavos Para no reposar O caer sobre su propio estómago Y ahogarse Sentía dolor en las manos Sentía dolor en los pies Eran extremadamente crueles La Biblia nos narra Nos dice que Las horas estaban avanzando Y Jesús aún estaba colgando Del madero Y no veía ese momento De entregar su vida Por nosotros Perforaron su costado Y en ese momento Antes de que viese corrupción O que le quebraran las piernas Porque era la manera De acelerar el proceso Al quebrar las piernas Todo su torso Caía sobre su estómago Y se ahogaban El Señor Jesús expira El primer favor inmerecido Nadie Nadie ha podido vencer Esa enfermedad Que se llama pecado La palabra del Señor En Isaías Capítulo 53 Versículo 4 Lo afirma Cuando decía El profeta Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y por abatido Amigos y hermanos El primer favor inmerecido Es que Cristo Ha quitado de nosotros Esa condena eterna Del pecado Y por gracia Somos salvos Alguien dice amén Esa palabra el día de hoy Quien te pudo amar Como Cristo Quien te pudo perdonar Como Cristo Quien te puede limpiar Como Cristo Sabe usted que Las limpiezas profundas Son extremadamente caras Para las hermanas O hermanos que están acá Que les gusta ir Al salón de belleza O como se llama hoy día El spa Usted va y dice Mire por favor Quiero tomar un spa Y le van a ofrecer Un paquete Y le van a decir Enderezado y pintura O solo enderezado Quiere lavado O quiere lavado a vapor Y de repente Le van subiendo El precio Y le dice Si usted quiere Una limpieza profunda En su rostro Le vamos a quitar Las manchas Y le vamos a poner Esto ácido Yurónico Miren que Increíble Y le vamos a dar Un pasón de botox Verdad Y le vamos a poner Las cejas pintadas Sorprendidas Que tiene su vecina A esta hora Y es carísimo Una limpieza profunda En nuestras vidas Costó la vida Del unigénito Hijo de Dios Por favor Don't take it For granted No lo tome Como cualquier cosa Don't take it For granted No digas Ah si A mi me han contado Es que no le tienen Que contar Usted lo tiene Que vivir Y experimentar Tiene que regresar A esa etapa Donde dice Señor Gracias Porque por tu sacrificio Y tu muerte Ahora yo soy salvo Y soy limpio Sabe usted Que hay empresas Profesionales Que limpian muebles Y limpian cortinas Y llegan a la casa Con aparatos de vapor Y con jabón Y hacen cosas maravillosas Y hay otras empresas En otra categoría Aún más profesionales Y quienes son esos Los que limpian Las escenas De los crímenes Que se cometen Cuando en cualquier país Primermundista Alguien se quita la vida Como sucede mucho En Las Vegas, Nevada Por los problemas Que hay de la adicción Y la ludopatía El problema En los casinos Que empeñan sus casas Y empeñan las cosas Y dejan sus escrituras Y dejan sus joyas Y muchos se juegan Hasta sus propias mujeres O hasta sus hijos Hay personas Que cuando topan Y no saben que hacer Creen que tomar Un arma de fuego Y quitarse la vida De una manera violenta O simplemente Empastillarse Le va a solucionar Pues hay empresas Que llegan Y limpian Y dejan eso Como que nunca Ha sucedido nada Y probablemente Usted que ha ido A Las Vegas, Nevada Ha dormido en una cama Donde alguien se murió A mí las cosas De la gente Que se mueren Me dan miedo Especialmente Las cuentas Que dejan Se murió Y que te dejó Una cuenta En la tarjeta De crédito Una cuenta En el hospital Una cuenta De la casa Que debe Una cuenta En la tienda Que solo a traer Llegaba Nunca A vos no Ni un amén Hermana Pues de todas Esas cosas Nos ha limpiado Jesucristo Cuando murió Y dijo Consumado es El segundo Favor Inmerecido Que recibimos De parte De él Es que Arranca De nosotros Nuestros errores Ve a su hijo Y dígale Error Número uno Arranca De nosotros Nuestros errores Es que Mire hermano Hay gente Que nació Torcida Y nosotros No aprendemos A la primera Y volvemos A cometer Hace poco Hablaba con Un buen amigo Digo Como están Las cosas Pastor Tenemos que Hablar Me dijo Pero que es Lo que vamos A hablar Es que Pastor Me dijo Quizás Se lo voy A decir Como cantando Me dijo Para no Sentirlo Tanto Digo Pero que es Lo que me Tenés que decir Tropecé De nuevo Y con la Misma Piedra Otra vez Otra vez Nos enamoramos Demasiado rápido Nos alejamos De Cristo Demasiado pronto Abandonamos Nuestro trabajo Nuestro ministerio Y el Señor Como el segundo Favor y merecido Arranca Nuestros errores Un día estaba Haciendo fila Para pedir Autorización Para entrar A uno de estos Países Primermundistas La persona Que estaban Entrevistando Adelante Su servidor Era una Persona Mayor Habrá tenido 54 años Está bien Chavo Ruco Ya estaba Grande Entonces Viene el Señor Cónsul De este País Y le pregunta A la persona Para donde Va Le dice A ver A mi Hijo Esa fue La respuesta Si le dijo Pero Hacia donde Va A ver A la Familia Yo creo Yo creo Que era Usted Fíjese Que se Está Riendo Y yo Estaba Atrás A que se Apure Este viejo Que ya Me Tenía Con el Espíritu Pastoral Y de repente Le pregunta Sus hijos A donde Viven Y dice En tal Estado En tal Provincia De tal País Y le hace La pregunta Cuanto Tiempo Se va A quedar Y la Persona Responde No se Le dijo Porque Mis hijos Son Ciudadanos Del Ok Está Ahí vamos Bien Y de repente Viene el Cónsul Y le tira Una pelota Curva Y le dice Cómo Se fueron Sus hijos Para ese País En Boom En Boom Se fueron Ustedes saben Los Boom Los Buses Que van Los Boom Se fue Boom Y viene El Cónsul Y le tira Otra Pelota Y le dice Sus hijos Se fueron De manera Irregular Porque Ilegal No es Nadie Quiero Dejar Eso Claro Se Fueron Sus hijos De manera Irregular Si Pero Hace Años Eso Es bien Largo Hace Años Es bien Largo Y le hace La pregunta Tercera Cuando Lo poncho Y le dijo Usted Pagó Los Boletos De Bus De sus Hijos Para irse De manera Irregular A ese País A ese Estado A esa Provincia Si Le dijo Papá Le dijo Su visa Está denegada Pequeños Errores Pequeños Errores Pequeños Errores Por los cuales No te van a Contratar En una Empresa Pequeños Errores Por los cuales Nunca vas a Encontrar Al amor De tu Vida Porque Te comiste El pastel Antes De Tiempo Y Ya Llevas Siete Niños Descubriendo El amor Me Entiende Lo que Le digo Blancanieves Te dicen De cariño Verdad Ya arrasaste Con todos Los enanos Voy al Pun Errores Diga Conmigo Errores ¿Sabe Que hace La cruz De Cristo? Y la Sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todos Los Errores Entonces Entonces En tu Récord No Están Los Errores Pasados Entonces Satanás Te quiere Dominar Tu Corazón Y Tu Mente Y Tu Familia Y Tu Casa Diciendo Tú Fuiste Tú Eras Tú Hiciste Tú Dijiste Tú Actuaste Tú Golpeaste Y La Palabra Del Señor Dice Todo Aquel Que Está En Cristo Nueva Criatura Las Cosas Viejas Pasaron Aquí Todas Son Hechas Nuevas Favores Inmerecidos Favor Inmerecido No Solo Arrancó Mis Errores Y Lleva Mis Enfermedades Sino Que La Palabra Dice En Primera De Pedro Capítulo 2 Versículo 24 Quien Llevó El Mismo Nuestros Pecados Wow En Su Cuerpo Sobre El Madero Para Que Nosotros Estando Muertos A Los Pecados Vivamos A La Justicia Y Por Culla Herida Justiz Sanados O sea Que Ni Siquiera Justo Al CNR A ver Si Le Habían Registrado La Propiedad O sea Que No Fue Ni Usted Que Envió Un Abogado Porque Dice La Palabra Del Señor Que Los Higos De Dios Tenemos Un Paracleto Abogado Tenemos Para Con El Padre ¿Quién Es Ese Abogado El Espíritu Santo Favor y Merecido En Todos Los Líos Que Hemos Afrontado En 46 Años Siempre Nos Ha Tocado Tener Abogados Conocedores De La Ley Y Un Día Cuando Yo Comenzaba Hace Cinco Años A Ser Pastor Ocupando Un Espacio Demasiado Grande Para Mi Gusto Demasiado Legado Como Para Decir Aquí Vengo Yo No Sabía Ni Que Hacer Le Hablo Un Buen Amigo Y Le Dije Mira Fulano Tengo Un Caso Que Necesito Resolver Me Están Tirando Duro Por Este Lado Y Me Están Tirando Duro Por El Otro No Sé Qué Hacer Me Dijo Preséntate Voluntariamente Te Un Salario Que Nunca Cobraron Algo Pero Mi Amigo En Quien Yo Tenía Confianza Me Dijo Llevarte El Caso Te Va A Costar Tanto Me Dijo Mira O sea Por Favor Considera Somos Una Iglesia No Somos Una Empresa No Vendemos Agua No Vendemos Pan No Vendemos No Somos Una Constructora Somos Una Iglesia Mira Me Conmigo Tener Un Buen Abogado Es Oiga Lo Que Me Dijo El Desgraciado Pero Es Más Caro No Tenerlo Amigo Y Hermano No Ha Nacido Sobre La Faz De La Tierra Y Jamás Tus Ojos Lo Van A ver Un Abogado Más Poderoso Que El Espíritu Santo Dice La Palabra Que Él Intercede Por Nosotros En Nosotros Delante Del Padre Con Gemidos Indecibles Favores Inmerecidos Favores Inmerecidos No Solamente Llevó Esa Enfermedad Del Pecado No Solamente Llevó Y Arrancó Nuestros Errores Sino Que Ahora Nos Bendice Con Salvación Nunca Le Se Había Accidentado Cuando Nos Toca Ir Al Algún Aeropuerto Y Nos Dicen Mire Su Vuelo Está Retrasado Cuando Es De Ida Uno Dice Váyase A Dormir Voy A Llegar Pero Cuando Ya Viene Para Su Casa Usted Viene Desesperado Porque Quiere Sentir El Tufito Ese Olor A Chuquilla Del Trapeador Mal Pasado Uno Lo Extraña En Los Estados Unidos Los Pericos Gritando Y La Suegra Comiendo En El Mismo Sillón Todo Uno Le Extraña Ver Esa Cosa Ahí Desesperado Y De Repente Le Dicen El Vuelo Que Ustedes Van A Tomar Lo Vamos A Tener Que Retrasar Porque Viene No Se Ay Dice Uno Pero Aquellos Que Amamos A Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Por Favor No Se Queje Dele Gracias A Dios Usted Que Quería Ese Trabajo En La Multinacional Usted Que Quería Esa Materia En Universidad Usted Que Quería Entrar Esa Maestría Usted Que Quería Ese Doctorado Usted Que Creyó Que Era El Auto De Su Vida Y Llamó A Marketplace De Facebook Que Le Dijeron El Carro Se Vendió Usted Que Logró Amarrar Una Cocina Y Cuando Llegó Al Lugar Ya La Cocina La Habían Vendido Usted Que Había Encontrado Al Único Hombre Virgen Del Salvador Anda De Viaje Vamos A La palabra Dice La Palabra En Hechos Capítulo 4 Versículo 12 En Ningún Otro Hay Salvación Punto Y Coma En Cambio Idea Aquí Una Afirmación Seria Se Acuerda Hace Mucho Tiempo Yo Comenzaba A Predicar Y Era Muy Abusivo Con Lo Que Hablaba Y Un Día Le Dije Que Se Fue A La Empresa En La Cual Quería Trabajar Que Pidiera Una Entrevista Con El De Recursos Humanos Si Era Posible Con El Gerente De Marca Con El Senior Para Poder Platicar Y Que Usted Se Sentara Cara A Cara Y Le Dijera Señor Yo Soy El Hombre Que Usted Necesita Y Le Dije Pero Por Qué Es Usted Porque Estoy Dispuesto A Aprender Y Porque Tengo La Capacidad Y Le Dije Que Fuera Más Abusivo Y Que Le Dijera Ese Hombre O Esa Mujer Voy A Regalarle 15 Días De Mi Trabajo Si Mi Trabajo Le Gusta Usted Me Contrata Y Me Paga Y Si No Le Gusta No Me Pague Ni Me Contrate En Ningún Otro Hay Salvación Amigo Y Hermano No Ha Nacido Un Ser Humano Sobre La Faz De La Tierra Que No Necesite De Dios No Ha Nacido Un Ser Humano Sobre La Tierra Que No Necesite Del Amor De Cristo No Ha Nacido Un Humano Sobre La Faz De La Tierra Que No Necesite La Presencia Del Espíritu Santo Que Favor Más Hermoso Por Eso La Palabra Dice En Hechos Capítulo 4 Versículo 12 En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Alguien Dice Gloria a Dios Esta Noche Amigo Y Hermano Usted Puede Buscar A Todos Los Que Quieran Usted Puede Ver Para Los Lados Que Quiera Yo Solo Quiero Ver Y Decir Lo Que Veo Esta Tarde Estaba Sintonizando Todos Los Eventos Religiosos Tengo Varios Amigos Que Estaban Pendientes De La Transmisión De La Vigilia Tengo Otros Pastores Que Están Ahorita Allá Comiendo Conchas En El Majahual Tengo Otros Pastores Que La Fondearon En El Tunco Tengo Otros Pastores Que Los Me Doy Cuenta Que Dios Nos Dio Una Oportunidad Este Viernes Santo Es La Oportunidad De Tu Vida No De Estar En Una Vigilia No De Cantar Alabanzas Es La Oportunidad De Tu Vida De Volver A Sentar En El Trono Que Le Corresponde A Jesucristo El Hijo De Dios Lo Hemos Sustituido Por Muchas Cosas Esta Es La Oportunidad De Tu Vida De Ponerte A Cuentas Con Dios Esta Es La Oportunidad De Tu Vida Que Él Lleve Tus Enfermedades Que Él Te Desaparezca Tus Errores Que Él Te Proporciona Un Abogado Que Interceda Con Gemidos Indecibles Delante Del Padre Esta Es La Oportunidad De Comenzar De Nuevo Amigo Y Hermano Te Pediría De Todo Corazón Que No Vuelvas A Casa Como Llegaste Mañana Tengo Una Charla Para Los Pastores Y Los Amigos Que Es El ER Emergency Room Estás En El Lugar Adecuado Créeme Lo Que Te Digo Te Voy A Contar Algo El Dígame de Hoy Si Ese Aplauso Es Para Dios Déselo De Todo Corazón Se Lo Hablaba A Mis Hijos Son Cipotes Inquietos Son Hombres Ya Pues Y Les Confese Algo Y Le Dije Miren Lo Que Si El Pastor Carlos Alegría Es Cierto Toda La Vida Cuando Llegaba Esta Época Del Año Yo Quería Estar En La Bocana Toda La Vida Cuando Llegaba Estas Fechas Yo Quería Estar En El Campeonato De Fútbol Soccer Allá En La Playa Porque Ahí Se Ponen Las Cosas Buenas Y No Es Pecado Que Usted Esté Ahí No Se Precupe Es Pecado Que Se Olvide Quien Le Permitió Que Llegar Ahí Toda La Vida Mis Amigos De La Colonia Y Los De La Universidad Y Los Del Colegio Y Los Que Conocimos En El Largo Del Camino Me Decían Ey Mira Y Por Que No Te Llegas Pues Llegas Después Del Culto Y Saben Que Respuesta Daba Mi Papá La Que Dijo El Pastor Carlos No Porque Hay Que Ir A La Iglesia Tengo 54 Años Nunca He Pasado En La Bocana Una Semana Santa Pero El Lunes Vamos Para Allá Vamos A la Palabra Del Señor Y A la Hermana Aplaudiendo Hasta Compandero No ponen Atención Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Te Voy A Contar Cómo Se Me Quitaron Las Ganas Te Voy A Contar Cómo Es Que El Señor Te Va A Quitar Las Enfermedades Te Voy A Contar Cómo Es Que El Señor Va A Borrar Tus Errores Te Voy A Contar Hoy Cómo Es Que Vas A Recibir A Ese Espíritu Santo Que Llega A Morar En El Corazón Del Creyente Y La clave Es La Misma de Cristo Gálatas Capítulos 2 Versículo 20 Perdón Dice La Palabra Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive En Alguien Dice Amén A La Palabra Del Señor Entonces Que Tengo Que Hacer Dice El Apóstol Crucifique Su Carne Ya No Vivo Yo Tengo Un Nuevo Propósito De Vida Una Vida Con Propósito Un Libro De Rick Warren Que Vendió Millones De Copias La Gente Estaba Feliz Con El Yo Creí Que Los Cristianos Ya Teníamos Sentido Que Los Cristianos Ya Teníamos Vida No Teníamos Nada Porque Vivíamos Vidas Sin Propósito Rick Warren Fue Utilizado Por Dios Con Sus Escritos Para Devolvernos El Propósito Cuando Los Pastores Anteriores No Me Dejan Mentir El Propósito Del Creyente No Está En La Literatura El Propósito Del Creyente Está En La Palabra Del Mercado Los Errores Vas A Ser Bendecido Con Ese Favor Inmerecido Es Crucificando Tu Carne Favor Inmerecido Que Dios Nos Permitió Ver Su Gloria En El Antiguo Testamento Hubo Un Hombre Llamado Moshe Que Nosotros Conocemos Como Moisés Y Su Nombre Significa Sacado De Las Aguas Este Joven Era Increíble Desde Muy Pequeño Tiene Una Vida Bastante Arrebatada Tenía Una Hermana Que Lo Amaba Mucho Lo Mandaron De Paseo Y Lo Perdió En El Saburo Hirao Allá Lo Dejó A Moisés Tirado Y De repente Le preguntaron Y Moisés No sé Pero si Te lo Encomendamos Hija Allá Aparecido Una Tutún Y Chapa Para Allá Lo Llevaron Y El Cipote Aprendió Un Idioma Que No Era De Él Una Cultura Que No Era De Me Imagino Que En Su Interior Al Igual Que Muchos De Nosotros Se Quejaba Y Decía ¿Por qué A mí Señor? ¿Por qué A mí Señor? ¿Y por qué A mí Señor? Porque Dios Siempre Tiene Planes Para Nosotros Aunque Tú No Lo Entiendas Aunque Te Estés Peleando Con Un Riñón Que Ya No funciona Aunque Te Han Dicho Que Tienes Metástasis Aunque Te Digan Estás Perdiendo La Si tú Te Acercas A Su Palabra A A La Comunión Lo Vas A Descubrir Y Este Caballero Llamado Moisés Que Tenía Un Llamado Especial Específico Fue Aprendiendo A Ser Abusivo En La Fe Primero No Quería Le Dijeron Vas A Hablar Donde Faraón Y El Comenzó A Decir Tengo Problema Del Habla Yo Voy A Decir Algo Que Tal El Chambre Dice La Hermana Ah Cuál Es Su Primer Idioma El Español Ok Se Recuerdan Ustedes Que Hay Una Conversación Entre La Zarza Que Ardía No Se Quemaba Y Recibe Una Misión Y Que Le Dijeron A Moisés Ve Y Habla Con Faraón Y Que Dijo Él Lo Mismo Que Dijo Carlos Alegría My English No Good Le Dijo You Me Me ¿Se acuerda Que Lo Dijo Yo Quiero Abrir Una Posibilidad Si Yo No Estoy Cambiando La Historia La Biblia Solo Vean Una Mente Amplia A Mí Se Me Hace Que El Idioma No Lo Masticaba Muy Bien Porque Sus Raíces Eran Otras Entonces Yo Soy Una Persona Que Le Puedo Leer Perfectamente Pero Como No Practico El Inglés El Vocabulario Se Me Olvidado Si Me Ponen A Hablar Con Una Persona Sofisticada El Otro Día Vi Un TikTok Me Estaba Edificando TikTok Te Edifica Y Salieron Todos Los Presidentes De Latinoamérica Hablando Inglés Y Sale El De Nosotros Super Fluido Y Cuando Hablaba El De Costa Rica Yes No Ajá 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 Porque No Podía Hablar A Mi Se Me Hace Que Este Asunto De Que Moisés Le Dijo Señor Yo No Puedo Hablar Quizás No Dominaba Bien Los Adverbios Los Participios Los Infinitivos Quizás No Lo Dominaba No Se Los Verbos El Tubi Piénselo Ahí Se La Dejo Él No Tenía Confianza Pero Se Lo Digo Un Salbodreño A Según Fue Creciendo En su Relación Con Dios Agarró La Onda Lupe Se Acuerda Y Que Le Dijo Un Día Al Señor Oiga Esta Locura Yo Quiero Verte Ese Estaba Loco Y Viene Dios En Este Diálogo Plasmado En La Palabra Y Le Dice Tú Sabes Que Nadie Puede Verme Y Estar Vivo I Don't Care Yo Quiero Verte Y Le Dice Dios Sabes Que Bruto Vos De Apopa Va Lo Ha Aventado Volteate Para allá Que Vas A ver Pasar Mi Sombra Le Dijo ¿Sabes por qué No Triunfa Porque Tiene Miedo Pero Usted Bien Cantaba Si tuvieras Fe Como Granito De Mostaza Eso Lo Dice El Señor Tú Le Dirías A Esa Montaña Muévete Y La Montaña Alguien Recibe Esa Palabra El día De Hoy Tiene Que Crecer En Fe Tiene Que Crucificar Su Carne Tiene Que Dejar Que El Señor Lleve Sus Enfermedades Tiene Que Dejar Que El Señor Quite Sus Errores Tiene Que Dejar Que El Señor Lo Bendiga Con Esa Salvación Tiene Que Permitir Que El Señor Le De Una Nueva Oportunidad Y Vamos A Comenzar Pero Aparte De Todo Eso Nos Permitió Ver Su Gloria La Gloria De Dios Se llama Cristo Moisés Casi Pierde La Vida Pero Que Triste Leer En Nuevo Testamento Cuando Dice A Los Suyos Vino Y Los Suyos Pero A Todos Los Que Creen En Su Nombre Le Dio Potestad De Ser Hechos Hijo De Dios A Hijos De Dios En La Casa Del Señor El Día De Hoy Amén Nos Dio El Privilegio De Ver Su Gloria Muchos De Nosotros Bueno Yo Me Reflejo Mucho En Mis Hijos Usted Tal Vez En Los Suyos O Lo Puede Hacer Con Un Hermano Si No Es Papá O Mamá Todavía Pero Quiero Contarle Que Cada Persona Que Está Sentada Aquí Fuimos Creados A Su Imagen Y Semejanza Eso Dice La Palabra La Gloria De Dios Si Ese Aplauso Aparece El Amo De Corazón Entonces Pudimos Ver Su Gloria Hoy Podemos Tener Un Libro Precioso Que Es La Biblia Del Griego Biblión Conjunto De Pequeños Libros Y Nos Narra Testimonio Tras Testimonio Tras Testimonio Tras Testimonio De Sus Promesas Y Favor Inmerecido La Palabra Del Señor En Juan Campítulo 11 Versículo 40 Dice Jesús Le Dijo No Te He Dicho Que Si Crees Verás La Gloria A Dios Amigo La Palabra Dice Que Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Fe De Latín Fides Confianza Tenga Confianza En El Señor El Sacrificio Que Él Ofreció Por Todos Nos Nos Permite Hoy Gozar De Las Mieles De Su Misericordia Veía Otro Estudio Científico En TikTok Es Que Hay Ciencia Y Agarraron La Miel Le Voy A Pedir Que Haga Una Prueba Esta Noche En La Casa Agarre La Miel Que Fue A Comprar Allá Por Santana Amén Y La Pone En Un Platito Y Le Echa Agua Fría Y Cuando Lo Tenga Lo Comienza A mover De esta Forma Si es Miel Sintética La Miel Se Va A Sarar Se Entiende Esa Palabra Se Va A Ver Como Rasgada Pero Si Es Miel 100% Pura Sin Mezcla De Azúcar Usted Va A Ver El Honeycone Va A Ver La ¿Cómo Se llama Donde Está La Cosa No El Panala ¿Qué Va A Ver Usted La Forma Del Honeycone Cuando Le Esté Moviendo Sabe Que Dice La Biblia Probar Los Espíritus Porque Muchos Han Salido Por Ahí A Decir Disparates Y Tonteras Y Cuando Alguien Como Decía Mi Pastor Alegría Le Da Una Palabra Un Momentito Tráeme La Palabra El Señor Se La Vamos A Echar Y La Vamos A Mover Vamos A Ver Si Permanece Si Permanece Es Que Dios Lo Dijo Y Si En Una Cosa Pareciera Que No Pero Si Dios Jamás Había Hablado Amigos El Día De Hoy Que Favor Y Merecido No Hemos Recibido Nosotros Al Poder Ver Su Gloria Y Finalmente El Favor Más Grande Que Podemos Haber Recibido Es Poder Entrar Por La Puerta Estrecha Hace Muchos Años El Pastor General Hacía Cosas Maravillosas Esta Vigilia O La Vigilia De Diciembre La Celebramos En Un Lugar Llamado El Teleférico San Jacinto Cuantos Se Recuerdan De Ese Corito Que Decía Ven Y Sube Al Reino Del Cuantos Se Acuerdan La Familia Bonilla Era Lo Dueño De Todos Es Terrenos Y Porque No Lo Compramos Está Bien Amén Según El Va Está El Ratón Chugo Allá Arriba Pues Llegamos Allí Al Teleférico Hacer Estas Vigilias Y Estas Actividades Y En El Teleférico Había Una Diversidad De Ruedas Estaba El Pulpo Alguna Vez Alguien Se Subió Al Pulpo Ok Estaban Los Carros Chocones Alguien Se Subió Los Carros Chocones Todos Chocan En El Salvador Todos Han Subido Estaba El Martillo Que Era Una Cosa Satánica Que Daba Vuelta Y Lo Amarraban A Estaba El Tagada Que Usted Lo Ponía Pero Cada Vez Que Usted Se Quería Subir A Una Rueda En Ese Lugar Había Una Medida Entonces Los Niños Que Estábamos Muy Jóvenes Llegamos A Pararnos A La Medida Y Cuando No Dábamos La Medida Nos Encaramábamos Para Que Nos Dejaran Pasar Esa Puerta Estrecha Tiene Una Medida Y No Todos Damos El Ancho Esa Puerta Estrecha Nos Queda Muy Chica Unos Y Muy Grande Otros Y Cuando No Se Halló Un Pattern Un Patrón Suficientemente Apto Para Ellos Dijo Dios Tengo Misericordia De Ellos Les Voy A Mandar A Mi Hijo Jesucristo Para Que Sea Él Quien Nos Pase A Través De Esa Puerta La Palabra Del Señor En Los Últimos Libros Que Le Tenemos Mucho Miedo Al Apocalipsis Que Solo Habla De El Poder Del Bien Sobre El Mal Dice Un Texto He Aquí Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Entraré A Él Y Cenaré Con Él Y Él Conmigo Amigo Y Hermano El Favor Inmerecido Que Todos Hemos Recibido De Parte De Dios Hoy Se Llama Cristo A Él Sea Toda La Honra Y Toda La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Oremos Al Señor Padre Gracias Por tu Palabra En el Evangelio De Juan Capítulo 19 Versículo 30 Donde Nos Describe Señor Que Después De Haber Tomado Vinagre Esbozaste Estas Palabras Maravillosas Consumado Es Que Podemos Traducirlas Al Español Como Misión Cumplida Rescate Pagado Salvación Efectuada Esa Obra De Liberación Perfecta Y Definitiva Señor A la Cual No Se Le Puede Añadir Nada Tu Palabra Señor En Hebreos Capítulo 10 Versículo 14 Nos Dice Porque Por Una Ofrenda Él Ha Hecho Perfectos Para Siempre A Los Que Son Santificados Este Fin De Semana Fuimos A Evangelizar Y Repartir Biblias Al Centro De San Salvador Y Llegando A Esta Iglesia Hermosa Del Calvario Gótica Que Están Explicando Encontramos A Ciertas Personas De Rodillas Personas Haciendo Algunas Penitencias Y Yo Lo Dije En Una Prédica Anoche Allá En Las Margaritas Soy Apango Le Pido Un Favor No Los Critique No Los Denigre Dios Ya Tocará Sus Corazones Ellos Están Buscando De Alguna Manera Tener Contacto Con Dios El Hombre Que Iba De Rodillas Era Seguido Por Una Mujer Que Le Iba Poniendo Algunos Cartones Y Le Faltaban Fácil Unas Cuatro Cuadras Para Llegar No No Crea Que Era Una Persona Humilde Muy Bien Vestido Llevaba Vendado Los Ojos Se Notaba El Cansancio Estaba Sudado Y Uno De Los Canales De Televisión Estaba Con Una Cámara Grabando Lo Ibamos Caminando Con La Familia Y Nos Cambiamos De Lado Con Tal De No Hacerlo Tropezar Y Uno De Predicador Quisiera Tener El Impulso De Llegar A ese Lugar Y Decirle Fulano Ponte De Pie Jesús Dice Tus Pecados Han Sido Perdonados Pero Yo No Soy El Espíritu Santo Somos Simples Predicadores Pero El Poder De La Intercesión Es Grande Tal Vez En Los Últimos Meses Hiciste Un Pacto Con Dios Y Le Dijiste Señor Yo Voy Estar Sirviendo En Este Ministerio Yo Voy Estar En Escuela Bíblica Yo Voy Estar En Ofrenda Yo Voy Estar En Los Parqueos Yo Voy Estar Señor En El Púlpito Yo Voy Estar En Algún Lugar Y Otro Dice Señor Hoy No Me Están Dejando Nunca Por Alcanzar Algo Que Ya Fue Dado Un Solo Sacrificio Cristo Si El Día De Hoy Estás Aquí Y Quieres Orar Conmigo Ponte De Pie Y Volvamos A Ese Lugar A Esa Cruz Donde Jesús Dijo Consumado Es Si Conoces Esta Alabanza Alabemos Al Señor Y Decimos Si Acaso Se Me Olvida Si Acaso Se Me Escapa Cantamos Al Señor Si Acaso Se Me Nunda Si Acaso Se Me Nunda La Pasión En Mi Mirada Llévame Al Madero Al Lugar Al Rincón De Nuestro Encuentro Llévame Al Lugar Señor Llévame Al Lugar Donde Empezó Nuestra Amistad Llévame A La Luz Llévame A La Luz Una Vez Más Decimos Si Acaso Se Me Olvida Si Acaso Se Me Escapa Puede Ser Dígalo Conmigo Si Acaso Se Me Nubla La Pasión En Mi Mirada Llévame Llévame Al Madero Al Rincón Al Rincón De Nuestro Encuentro Llévame Al Lugar Señor Llévame Al Lugar Donde Empezó Nuestra Amistad Llévame Llévame La Luz Llévame A La Luz Solo Allí Dígalo Conmigo Solo Allí Hay Restauración Solo En Solo En ti Renuevo Mi Amor Solo Allí Hay Restauración Las voces Principales Dicen Solo En ti Renuevo Mi Amor Lleva Al La Cruz Lleva La La Luz Se recuerdan Que Les comentaba Que En algunos Estados De Norte América Les permiten Tener Un último Deseo Una Persona Llamada Jackie Black Que Cuando Le dijeron Que El Día De Su Ejecución Había Llegado Todo Lo que Pidió Fueron Dos Cajas De Cornflakes Y Un Litro De Leche Pero Hubo Alguien Que Ha Puesto En Aprietos Uno De Los Gobiernos Locales Este Caballero Se llama John Henry Ramírez John Henry Se Convirtió Al Evangelio Y El Día Que Iba A Ser Ejecutado Le Preguntaron Cuál Sería Su Último Deseo Y Él Dijo Que Mi Pastor Me Pueda Acompañar Que Pueda Orar Por Mí Y Que Pueda Tenerme De Una De Mis Manos Mientras Recibo Esta Inyección Letal El Estado Se Opuso Y Le Dijeron No Podemos Cumplir Todos Los Deseos Podemos Cumplir Uno Finalmente Este Joven John Henry Ramírez Dijo Que Mi Pastor Oré Por Mí Porque Hoy Estaré En El Paraíso Amigo Y Hermano No Te Preocupes Cuál Es Tu Falta Precúpate En Quién Has Puesto Tu Fe Y Si Te Has Sentido Flaquear Como Muchos De Nosotros En Los Últimos Días Como Decía Nuestro Pastor Tómate De Las Dos Manos Del Señor Oremos En Esta Noche Padre Quiero Darte Gracias Porque Nos Permites En Estos Suspiros En Estos Respiros Pedir Que Tengas De Nosotros Misericordia Señor Esas Palabras Que Jesús Esbozó En La Cruz Consumado Es Nos Han Devuelto Hoy La Confianza Nos Han Devuelto Señor La Esperanza Suplicamos El Diga De Hoy Señor Que Nuestras Enfermedades Caracterizadas Por el Pecado Sean Arrancadas De Nosotros Que Nuestros Pecados Caracterizados Por Nuestros Errores Sean Borrados Que La Condena Muerte Que Teníamos Sea Cambiada Por La Esperanza De La Salvación Que Tú Nos Ofreces En Cristo Que Nos Des Hoy Una Nueva Oportunidad De Comenzar De Nuevo Hoy Te Agradecemos Porque Nos Has Permitido Ver Tu Gloria A Través De Cristo De Nuestros Hermanos Hoy Te Agradecemos Señor Porque Tenemos Un Libro Precioso Que Nos Recuerda Todas Tus Promesas Todas Las Doctrinas Y Todas Tus Leyes Que A Partir Del Día De Hoy Desarrollemos Una Mejor Amistad Para Contigo En Cristo Jesús En Acción De Gracias Lo Pedimos Todo Y Todos Decimos Amén Den Un Fortísimo Aplausos Señor Si te Gusto Este Mensaje Suscríbete Dale Like Activa La Campana De Notificaciones Para Saber De Las Nuevas Predicaciones Y Compártelo Con Todos Tus Amigos